Volvemos con las noticias. 25 universidades, especialmente antioqueñas, se encontraron en Medellín para intercambiar experiencias en el campo de la ciencia y la tecnología. Empresarios de todo el país asistieron a su presentación. Oscar López estuvo allí. Durante dos días Medellín se convirtió en la capital de la ciencia y la tecnología nacional, con motivo de la realización del encuentro denominado Tecnova, que es una iniciativa de las universidades de esa región, a la cual invitaron a centros educativos de otras regiones, en la cual su grupo de investigación le presentaron a empresarios de todo el país sus proyectos con miras a establecer alianzas estratégicas. ¿Quién creería? Hace 10 años la Universidad de Antioquia no tenía acercamientos contundentes con el sector privado. Y hoy es la universidad que más preferencia está haciendo hacia diferentes empresas de la región y del país. Para el director nacional de Conciencias, este tipo de encuentros son la mejor alternativa para generar un avance del conocimiento hacia la producción real que requiere el país. Es que a partir de la investigación generemos valor agregado, creemos industrias nuevas y un desarrollo productivo alto y sostenible. En ese sentido el director nacional del SENA insistió en que la ciencia y la tecnología deben ser una tarea desde los primeros años. Este tema de la innovación no arranca con los muchachos ya maduros de 20 o 25 años, arranca con los niños. En el encuentro participaron delegados de Empresas Vallecaucanas. Sele información desde el Centro de Eventos Plaza Mayor en Medellín, con la cámara de Rodrigo Bravo, Oscar López Noguera, Noticiero 90 Minutos.